Música Mi nombre es Fray Jorge Valle Valtierra, tengo 28 años, soy originario de México, de un municipio de Jalisco. Me inicié en el proceso vocacional de los Agustinos Recoletos, en un principio sin saberlo, en dónde me estaba metiendo. Solamente acepté una invitación a un encuentro vocacional y ahí voy descubriendo que es una orden religiosa, que se llaman los Agustinos Recoletos y que es un estilo de vida diferente dentro de la iglesia. Soy feliz, intento ser feliz, no es fácil llevar una vida de comunidad. En esta etapa donde yo estoy, se vive más eso que es la comunidad y se trabaja día a día para vivir en comunidad y ser feliz. Me gusta lo que hago, lo que soy y creo que es una respuesta de todos los días el hacer comunidad y el hacer un fraile, un religioso dentro de la iglesia. Pues primero le diría que lo intente, o sea, nadie le va a dar una respuesta mejor que él mismo, o sea, que lo intente, si tiene una inquietud que lo intente y no por entrar a un seminario, a una casa de formación tiene que ser sacerdote o fraile, sino si tiene una inquietud que vaya y que lo vea y que no se lo platiquen, que lo viva.